¿Cómo funciona esta aplicación para móviles? Creo que ahora vamos a ver alguna cuestión adicional muy interesante. Vamos a ver una vez más sobre Washington en Estados Unidos el tema del Capitolio. Bueno, pues tal como vimos con el Vaticano, con la cúpula del Vaticano, se nos ocurrió que... Bueno, al investigar vimos que había tres cúpulas que se consideraban iguales y difíciles de distinguir entre ellas. Una era el Vaticano, la otra es Washington, bueno, con la asociación que ya tenemos puesta hace tiempo desde la primera conferencia, como ya conocéis. Y otra es una que tenemos que investigar, que es la cúpula de Londres, creo que es San Andrés o algo así, o San Pablo. Tenemos que confirmar porque parece ser que también podría cumplir estos requisitos. Resulta que hemos cogido de nuevo las proporciones que comentamos de la pirámide, la altura que sería aproximadamente 0,64 la anchura, y la hemos colocado en la cúpula de Washington. Ha sido difícil encontrar fotografías de la cúpula de perfil exacto. Entonces, tenemos que ver y asumir que muchas de las fotografías son hechas desde arriba o son hechas desde abajo, por lo tanto, tenemos que la cúpula queda achatada en algunos casos. Y que el vértice superior de la pirámide, en algunos casos, sale un poquito por encima de la cúpula. Pero bueno, como podéis ver en estas fotografías, la primera es una fotografía de Google, del mismo Google, pero no es una fotografía, es un levantamiento digital. Y ahí vemos que coincide perfectamente. En la foto inferior sería una fotografía aérea. En la siguiente fotografía también vemos arriba el triángulo, también en la parte de abajo. Cómo va coincidiendo con esas proporciones que encontramos en la parte superior. Y aquí vemos una cosa interesante y es el primer proyecto de construcción del Capitolio. Antes el Capitolio no era como lo conocemos ahora. Fue construido en 1820 y algo, entre 1923 y 1906, creo que había diferentes modelos que eran de este tipo. Y se construyó primero de esta manera. Como podéis ver, aquí no coinciden las proporciones con lo que hemos estado comentando hasta ahora. Ahora, este modelo o esta primera construcción fue destruida, esto creo que reconstruirse y luego se hizo lo que se hizo. Pero fijaros como que, aunque aún no, en estos momentos no cumple lo que hemos comentado exactamente, sí que podemos empezar a observar como las pendientes... Las pendientes de los cantos... Esperad que como ahora me estoy ocupando de pasar de un lado, os he dejado colgados en la proyección, un segundo. Aquí podéis ver el proyecto antiguo. Veis en el triángulo, en las inclinaciones del triángulo, como siguiendo las escalerillas... Las escalerillas, la parte... Las gradas. Como gradas, que sería como una pirámide escalonada, como las de Egipto. Veis como la inclinación es casi idéntica a la inclinación que cogería el canto de la pirámide. Y también podéis ver como el dibujo que se ha generado en la cúpula, la parte superior, también cuadra en algunos puntos con las proporciones en esta zona. Que también es muy curioso. Estos dibujos circulares que hay en la cúpula, como si veis el triángulo amarillo, entraría dentro de este límite. Bueno, pues nada, sin más... Voy a enseñaros también cuadriculado para que veáis las líneas de puntos. Podéis ver como si en las líneas de puntos siguen exactamente los vértices, como coincidiría en esta zona del dibujo circular de la cúpula. Aquí también hemos puesto otra vez otro triángulo en este punto para mostraros que efectivamente el total no cumple, pero como la pendiente, la pendiente del lateral de la pirámide es casi idéntica a la pendiente que cogen las gradas. O sea que luego, posteriormente, en la reconstrucción que hubo, finalmente fue como enseñamos la otra vez, que desde luego se mostraba que realmente se cumplía con los requisitos. Bueno, todo tenía su proceso. Pero, curiosamente, en el interior de esta cúpula aparece algo, y es esto que veis aquí. Claro, muchas personas al ver esto ahora, si no han visto conferencias anteriores, pueden decir, bueno, ¿y qué? Pues bien, mirad el fresco que hay arriba de esta cúpula, justo en el centro, donde vemos gente, pero como si estuviesen mirando hacia arriba, como si ese fuese una parte del cielo, y algo en el centro, como si se abriera, como si viese una claridad especial allí. ¿Si esto significa algo en concreto? Bueno, la verdad es que, una vez hemos visto todo el tema de puertas dimensionales, da que pensar y mucho, que esto esté justo, precisamente, en este lugar. Por tanto, no creemos en tanta coincidencia. Bueno, Dani, Dani Wilter, Dani Wilter, dijo que este dibujo, lo marcó en uno de sus vídeos, que este dibujo también representaba la nebulosa de Orión. Pues, con más razón, ¿no? Pues, una vez dicho todo esto, como ilustración a todo lo que hemos venido presentando hasta ahora, vamos a volver, donde más o menos lo dejamos la anterior vez. Y veréis que vamos a tratar bastante tema, pero ahora nos vamos a centrar, porque luego ya tendremos otros momentos para tocar otras teclas del mismo instrumento. Ya veis que es un tema que tiene mucha variedad, y que, curiosamente, todos son teclas distintas, pero que nos llevan a la misma melodía. Y puedes ir tocando teclas para ir viendo matices distintos de un mismo organismo. Hoy nos vamos a centrar, de hecho, en Betel, una vez más, pero mirad que hemos puesto Betel, Luz, Almendro. La palabra Luz, que veis aquí, no es como la conocemos en castellano. Ya sabéis que, para nosotros, Luz es el significado de algo que ilumina, ¿no? Supongo que viene de la palabra latina Lux. Pues bien, ¿qué tiene que ver Luz con Betel y qué tiene que ver Almendro en todo esto? Pues, una vez más, hoy vamos a tirar bastante del hilo. Y empezamos, ¿cómo no?, con esta imagen de satélite que ya hemos puesto más de una ocasión, donde, una vez más, vemos la referencia a Luz igual a Betel. ¿Por qué? Pues, ahora vamos a ver el porqué de todo esto. Recordemos que, aparte, ya veis que justo debajo aparece Hashem y aparece Efraim, y arriba Ki. Pues, vamos ahora a profundizar un poco en la relación de por qué Luz es igual a Betel. ¿Es un invento nuestro? ¿Qué significa Luz? Ya sabemos qué significa Betel, casa de Dios. Pues, vamos a ver todo esto. Primero, nos vamos a centrar en este diccionario geográfico de la Biblia. Y vais a ver una explicación que creo que vale la pena que leamos con todo detenimiento sobre la referencia a Betel. En el periodo preisraelita, Betel fue un santuario cananeo. Betel, igual, la casa de Dios, que tal vez incluso dio nombre a la divinidad allí venerada. En este último caso, la fórmula yo soy el dios Betel, de Génesis 31.13, sería preferible traducirla yo soy el dios de Betel. Betel, mirad ahora lo que vamos a destacar aquí. El lugar del asentamiento junto al recinto del santuario se llamaba Luz, sin duda, por los almendros. Almendros es lo que significa Luz en hebreo. Que ponían su nota característica en la campiña de Betel. Por tanto, en Betel había almendros. En la Biblia se yuxtaponen Luz y Betel, como lo demuestra el trazado de la frontera tribal entre Efraín y Benjamín. Mirad que aparece Efraín. Si habéis visto, en la instantánea que os he mostrado anteriormente, del mapa vista aérea, también en las montañas aparecía el nombre de Efraín. Ya veis que está en esos términos. De hecho, aquí ya vemos algo que nos empieza a sorprender. Luz equivale a almendros en nuestro vocabulario. Y fue una palabra vinculada a Betel, que parece ser que son prácticamente, se utilizan cuando no una a la otra, pero ya veis que a veces se hace un poco de matiz respecto a si es el recinto del santuario, etc. Mirad qué más extraemos de aquí. Tras la división de los reinos en el año 932 a.C., el primer rey del reino del norte, Israel, de nombre Jeroboam, o Jeroboam en otras versiones, hizo de Betel el santuario nacional, erigiendo allí la imagen de un becerro. Esta última forma de culto no enlazaba con una tradición de Betel. Bueno, pues ya nos damos cuenta de que, desde mucho tiempo atrás, aparece también la vinculación a una imagen de un becerro en el santuario nacional erigido en Betel. Hoy no sé si nos va a dar tiempo a tratar sobre este becerro. Ya hemos hablado sobre el becerro en varias conferencias, pero aún hemos de ver algún detalle importante. Mientras, nos vamos a centrar en algo más, pero sigamos un poco más con esto aún. Los profetas Amós y Oseas, que actuaron bajo Jeroboam II, del año 782 al 747 a.C., en el reino del norte, alzaron sus voces contra las aberraciones de Betel, cuyo culto, al parecer, había adoptado unas formas marcadamente cananeas, además del escándalo que suponía la imagen del becerro. Por tanto, ya nos estamos dando cuenta de que en un lugar tan sagrado, tan puertadimensional del cielo con la tierra y tierra con cielo, donde ya hemos sabido lo que allí sucedió, nos damos cuenta que un rey de Israel ya decidió volver a poner una imagen del becerro en ese lugar, justo como los cananeos también habían hecho previamente. ¿Por qué utilizaban ellos la imagen de adoración a un becerro? Bien, esto lo vamos a tratar o al final de esta conferencia o en la próxima. Mientras, quedaos solo con el concepto de becerro. Nosotros ahora vamos a ver una serie de simbologías bíblicas que deberemos ver con detenimiento para ir entresacando, creo que, grandes conocimientos que vale la pena que, verdaderamente, mostremos a todos. Gracias.